¡Suscríbete al canal! ¡Ave María! ¡Qué mala suerte la mía! Que me encantó en su día bastante Este yo creo que puede ser de los más que Le he dado caña Tengo diferentes armas Vamos a ir probando una que otra Así que vamos a probar esta Dominio Call of Duty Advanced Warfare Epoch 1 Así que un jueguito que está todavía bastante Vivo Pueden verlo en skin, diferentes cositas Y un juego que está bastante Chévere, 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 chévere Heavy Beauty McIntyre is quick Con la bandera El enemigo tiene A C es seguro ¡Lo comí! ¡Cago en nada! ¡Lo comí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué hice! Pensaba que ya estaba encima de la plataforma Pero pues, vamos para allá ¡Pero mierda el cuchillo! ¡Ave María! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué caso! Oye que le caía a cuchillazos, a cuchillazos, a cuchillazos ¡Perdemos B! ¡El enemigo toma Bravo! ¡U.A.B. Enemigo en línea! ¡Me caía de cuchillo! ¡U.A.B. Enemigo en línea! ¡Bravo seguro! ¡Aí! ¡Seis seguros! ¡Perdemos Bravo! ¡U.A.B. a la espera! ¡U.A.B. aliado encima! ¿Dónde están? ¡Me cago en nada! ¡Tocándolo! ¡Eh! ¡Toma eso! Paquete de ayuda enemigo en camino UAB enemigo en línea Perdemos bravo El enemigo toma bravo Perdemos C Me cago en nada Tomamos el control UAB enemigo en línea El enemigo toma B Diablo pero que tiene Perdemos bravo Se acerca un paquete de ayuda enemigo Tomamos Alpha El enemigo toma Charlie El enemigo toma C Perdemos B Perdemos Charlie El enemigo tiene Charlie El enemigo controla las horas de reflexión He callado este Ahí, ahí, tengo una atrás Están todas ahí UAB aliado encima UAB enemigo en línea Ahí, ahí mamacita Corre, corre Me jodí Comer Y, ahí está Пока El enemigo tiene bravo Enemigo en línea. Paquete de ayuda enemigo en camino. Tomamos B. B seguro. El enemigo toma Bravo. El enemigo toma Alpha. Perdemos B. Vamos a sacar enemigo. Pero si no se mueve, mira para allá. Descanso. Ahí, ahí. Estamos ahí, ahí. Pero está bastante intensa. Eso es lo que más me gusta de esto. Está demasiado intensa la partida. Creo que tengo un paquetito de ayuda, así que... A ver qué tal. Quiero tirarlo aquí. A ver qué tal. Toma y defiende las banderas. Paquete de ayuda enemigo en camino. Tomamos A. Paquete de ayuda enemigo en camino. El enemigo tiene Charlie. Alpha seguro. Tenemos el control. UAB listo. UAB aliado cero. El enemigo afectado por PES. Equipo de exo desactivados. Secuencia de desocultación de World Warcraft. Un Warcraft solicita apoyo. Nuestro UAB está en línea. Tomamos B. Compardeo aliado en camino. ¡Ay! El láser me cago en la madre. Nuestro UAB está en línea. Toma y sacra. Drone de ataque listo. Drone de asalto aliado en acción. Nuestro UAB está en línea. Tomamos C. El enemigo controla la torre de reflexión. Voy otra vez. Vamos, vamos. Ah, lo veo. Lo veo, pero mal. Vamos, tira. El enemigo toma Alpha. Enemigos en la alberca. UAB enemigo encima. Perdimos Alpha. El enemigo tiene A. UAB enemigo encima. Abre seguro. Ni caso con nada. Estaban al frente todos. Es que no se ven, mano. No los veía, no los veía. Toma. Abre seguro. Toma. 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 perdemos charlie el enemigo tiene charlie tiene la coheto el enemigo toma B perdimos B mami me tiene Bravo Frank mi a la espera me vi Ahí, Warvel, Warvel, Warvel Mierda mano, Warvel ¿Pero de dónde caramba? mato uno y me mata al otro perdemos alfa uab enemigo encima mierda uab enemigo encima vamos ganando tenemos a hay lo veo pero no puedo moverme tomamos bravo warbird enemigo detectado el enemigo controla la torre de reflexión toma la asistencia pero toma B el enemigo toma alfa perdimos alfa por aca se lo tiene que sacar aca apacita uab enemigo en linea aca acabo fue bastante buena la partida esta chevere es verdad que lo maté de esto pero estaba bajando un puñetazo a ver cuántos mate no fue una gran cosa pero por lo menos estaba chévere era para allá 18 y 23 pero está bien recordando los viejos tiempos con lo que viene siendo Aband Warfare primer nivel ahorita un suministro vamos a abrir un suministro a ver qué tal hay camuflaje si hay que lograr ese suministro a ver qué tal hay que nos da esperamos que nos dé ¡élite! ¡élite! bueno la única arma que nos dieron aquí fue la SAC 3 Crime and Punishment me parece que es profesional por lo que se ve no es muy buena así que vamos acá cambiar el camuflaje que creo que fue este que sacamos así que bueno gente suscríbanse en Derela y sígueme en Twitter Instagram y Facebook y tanto en Condo Boricua Gaming como Condo Boricua Live TV PR así que nos vemos en la próxima gente un gran abrazo tchau tchau